La ventana Volver tus brazos en alas, jugar con el sol a la escondida Volver tus brazos en alas, jugar con el sol a la escondida A través de la ventana puedo sentir tu risa Un beso tibio en el alma, un regalo azul que me dio la vida Un beso tibio en el alma, un regalo azul que me dio la vida Ángel de lluvia, duende travieso, un atardecer de enero La luz que tiene tu nombre es como la vi en sueños La luz que tiene tu nombre es como la vi en sueños A través de la ventana, lucecita de mi vida El viento sopla con calma en tus manos, la magia no se termina El viento sopla con calma en tus manos, la magia no se termina A través de la ventana, lucecita de mi vida No queda ningún fantasma, cuando estalla tu risa No queda ningún fantasma, cuando estalla tu risa Ángel de lluvia, duende travieso, un atardecer de enero La luz que tiene tu nombre es como la vi en sueños La luz que tiene tu nombre es como la vi en sueños